Un médico que no detiene su lucha y ratificó este domingo el llamado a paro nacional de los servicios o por siete días contra la administradora de salud, MAFRE, en demanda del aumento de honorarios y otras reivindicaciones médicas. Como nos cuenta Margaret Ramírez, los galenos aseguran miles de pacientes están muriendo a diario por la falta de cobertura de las ARS. Es una lucha social también. La regulación de los tarifarios, la aprobación de nuevos códigos para los médicos, la ampliación de las glosas y la cobertura de recetas son parte de los reclamos que tienen los galenos para las ARS. Aseguran llevan más de 14 años sin tener respuesta ni del Consejo de la Seguridad Social ni de las aseguradoras. Hay optimismo de parte de los médicos. Por eso, estamos seguros que ese paro será acatado porque los médicos están cansados de estos abusos e inequidades en contra del sector. Por ello, a partir de este lunes y hasta el próximo domingo 16, los médicos no recibirán el seguro MAFRE Salud, afectando así a más de medio millón de afiliados. Si puede emitir una receta o no para poder ir el paciente a una farmacia a buscar un medicamento que cuando no se le despacha, se le puede complicar la enfermedad o hasta han llegado a la muerte, como tenemos informaciones que han ocurrido. Tanto el Consejo de la Empresa Privada como la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud han llamado a los galenos a un diálogo, propuesta en la que no creen los médicos. Su implementación a esta ley ha sido permanentemente incumplida en tal sentido. Ya está bueno de que persistan estas alteraciones y violaciones a la ley de seguridad social sin que el gobierno interceda en favor de los médicos y la ciudadanía. En tanto que la aseguradora MAFRE Salud consideró como un mecanismo de presión a las autoridades el anuncio del colegio médico e instó a sus clientes a acudir a los centros médicos y luego llevarles las facturas para su posterior reembolso. Margarita Ramírez, RNN.